Juan, José y Javier han trabajado buzoneando propaganda Si José hubiera hecho un tercio menos de trabajo, habría ganado lo mismo que Juan Y si hubiera hecho un tercio más, habría ganado lo mismo que Javier Sabiendo que todos han repartido un número exacto de paquetes Y que estos son más de 25, pero menos de 30 ¿Cuántos paquetes han repartido cada uno? ¿Perdona? ¿Pero entre 25 y 30 qué está? ¿El número total de paquetes? No, creo que no es el número de paquetes que han repartido Cada uno Es que eso lo que me ha dejado Vale, cada uno lo he repartido entre 25 y 30 Vale Si José hubiera hecho un tercio menos de trabajo Habría ganado lo mismo que Juan Y si hubiera hecho un tercio más Habría ganado lo mismo que Javier O sea que José está en medio Está José Juan Juan Y Javier No, es que dice que estos son más de 25, pero menos de 30 Yo creo que es el número de paquetes total ¿Total? Es el número total de paquetes Y si han repartido un número entero de paquetes El número que se tiene que es el múltiplo de 3 Porque tienes que hacerle un tercio y quede entero Lo veo, ¿no? Es que lo tengo hecho por Por lo de X partido 3 Pero después me he puesto mirando el trabajo Estamos bien O sea Ha repartido X Si hace un tercio menos de trabajo Juan es que hace X menos un tercio de X Lo que reparte cada uno ¿Vale? Y si Javier hace un tercio más ¿Y por qué no es X menos un tercio? Porque un tercio no son paquetes Un tercio es una fracción No No Tiene que ponerle la X Entonces este repartiría dos tercios de X Y este cuatro tercios de X ¿Vale? ¿Qué dos tercios es X? X menos un tercio de X es dos tercios de X Esto es un X menos un tercio de X Uno menos un tercio es dos tercios Y esto es un X más un tercio de X Cuatro tercios de X ¿Vale? ¿Y ahora cómo sé yo cuánto es el total? Porque sé que sí Pero no sé cuál es la cantidad exacta ¿Cómo lo averigua? 25 no puede ser Porque no es múltiplo de 3 26 no puede ser Porque no es múltiplo de 3 27 puede ser 28 no, 29 no Y 30 no puede ser ¿Y qué hago? ¿Y cuál menos será? O sea, 27 O que la suma de estos tres sea 27 O que sea 30 De alguna de las dos tiene que salir Entonces puede ser por la cuenta La vieja terminó mal Pero bueno Entre 3 me quedaría 2X Más 3X Más 4X Igual a 27 por 3 ¿Cuánto es? 21 21 21 21 Y me queda 2, 3, 5, 4, 9 9X Igual a 61 Y X Igual a 9 Tiene sentido A ver si eso podría hacer con 30 Me quedaría 2X Más 3X Más 4X Igual a 90 Me queda 9X Igual a 90 También tiene sentido Vamos a ver si tienen sentido las dos A ver si uno reparte Si aquí es 9 Este reparte 9 Este reparte Este reparte 6 Y también va a tener 12 12 y 9 21 Y 27 Está entre 25 y 30 Y si reparten 10 cada uno Este repartiría 10 Ajá Y este repartiría 2 por 10 20 Entre 30 No da exacto Así que no puede ser 30 Ajá Amén Amén Gracias.